hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de activo bolsa hoy es 22 de enero del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del ibex 35 hoy ese activo sube el 1 con 11 por ciento las principales subidas para griffords ya sabe que está muy volátil una subida del 5 35 por ciento natural y una subida del 2 61 por ciento y acciona que sube el 1 99 por ciento en edad de las caídas encontramos a solaria una caída del 0 35 por ciento y repsol que se deja el 0 15 por ciento bueno como siempre os animamos a que os suscribáis activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios además os gusta el vídeo le podéis dar a la y comenzamos como siempre ibex 35 velas diarias bueno aquí tenemos el gráfico y bueno simplemente comentar nuevamente que bueno desde la caída de 2020 aquí tenemos la resistencia zona de los 10 mil 100 que ya se la marcamos en su momento ya comentamos que es una zona importante de resistencia para el ibex 35 que acabó superándola pero luego posteriormente como vemos aquí ha vuelto a caer por debajo de esa zona de los 10 mil 100 puntos también tenemos marcado en este caso este objetivo alcista que tenemos aquí la zona de los 10 mil 850 vamos a verla sería esta zona de aquí por la superación de este canal alcista y como vemos bueno las caídas que hemos tenido recientemente se ha vuelto a meter dentro de este canal alcista y justamente hoy ha detenido sus subidas la subida del ibex 35 justamente esta zona de resistencia la parte alta del canal alcista nosotros consideramos que en el caso de seguir viendo más subidas en el ibex 35 las próximas sesiones la zona que nosotros vigilaríamos sería esta zona exactamente de los 10 mil a los 10 mil 25 puntos que zona de resistencia y debemos ser capaz de superar esta zona de resistencia aunque para anular este objetivo bajista que hemos trazado a la zona de los 9 mil 765 puntos un objetivo de corto plazo habría que superar esta zona de los 10 mil 300 puntos nosotros seguimos pensando que pese a las caídas que estamos teniendo en este caso el ibex 35 seguimos que pensando que la primera parte del año los primeros seis meses podemos seguir viendo más subidas en el ibex 35 que pudiesen llevarle hasta esta zona que tenemos dos objetivos alcistas una zona de 10 mil 800 por impulso de Fibonacci y otro a esa zona que hemos comentado de los 10 mil 850 puntos bueno veremos que acaba sucediendo también hay que tener en cuenta que desde prácticamente octubre o finales de octubre del año pasado 2023 pues llevamos muchísima subida y de momento vamos a trazar un Fibonacci y de momento pues como estamos viendo aquí ni tan siquiera ha corregido a su primera zona de soporte importantes de Fibonacci que prácticamente como vemos aquí sería alcanzar este objetivo bajista que tenemos trazado bueno como siempre pues recordamos que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com si navegáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos además si no os queréis perder ninguno de sus chollos podéis seguirlos tanto por telegram como por whatsapp además os dejaré yo el enlace en descripciones bueno vamos a ver grifos que hemos contado una acción que lleva pues varias sesiones muy volátil para que esté un poco despistado ya sabéis la noticia que salía sobre gotham city que comentaba que para que para ellos lo que es el tema financiero los números de grifos los tienen digamos trucados bueno sufríamos un fuertísimo hueco bajista de hecho el hueco habría que marcarse lo aquí lo tenemos marcado pero vamos a ver si lo podemos marcar bien realmente el hueco no lo podemos marcar lo marcaremos pero bueno el hueco iría desde esta zona que cerró la zona de 14 hasta esta zona de los 8 con 11 y para cerrar el hueco deberíamos superar esta zona de 14 con 24 bueno como contamos habría aquí en esta zona de 8 con 11 luego rebotaba llegaba a la media móvil 200 y luego en la caída como veis está aguantando como soporte esta zona de los 8 con 11 que ya llevamos tres toques de momento zona de soporte ahora estamos hablando lógicamente por técnico y veremos que acaba sucediendo en esa zona nosotros le trazaríamos exactamente como zona de soporte esta zona sería la zona de 7 con 80 hasta la zona de 8 con 11 todo esto sería zona de soporte para Grifols y sería bastante negativo que la acabase perforando a la baja ver un cierre por debajo de 7 con 80 podría traerle más caídas a Grifols y las siguientes zonas de soporte la tiene bastante alejadas como son esta zona voy a marcarle de los 6.32 luego sería la zona de 4.35 y por último esta zona de 3.30 veremos en que queda todo el tema como estamos comentando de las cuentas de Grifols ya comentábamos una vez que fue en el vídeo de ayer que bueno que se podría incluso ver como digamos en legislación española sí que podría tener las cuentas bien al haber hecho algunos préstamos a otras empresas digamos que las tiene también gestionadas Grifols o las tiene controladas pero por legislación en Estados Unidos a lo mejor digamos que no lo contemplan igual que la legislación española así que veremos en que queda todo esto de momento la CNMV también está investigando está esperando digamos que Grifols le aporte datos y bueno acción que como contamos está peligrosa en el sentido de que cualquier noticia negativa podría lógicamente hacer caer con fuerza a Grifols y por el contrario cualquier noticia positiva podría hacerla subir mucho y lógicamente esto es un poco una pequeña lotería nosotros estamos alejados y veremos en que queda todo este asunto bueno vamos a ver a la Naturgy en este caso pues Naturgy una subida del 2.61% nosotros en Naturgy ya estamos viendo esta zona de resistencia que ya comentamos zona de 27.62 hasta esta zona de los 28.12 que como vemos aquí amagó con superarla aunque el cierre como vemos aquí pues se acabó cerrando por debajo de esa zona de resistencia que habíamos contado de los 28.12 cosa que obviamente no era positivo y de aquí hemos visto caídas en el valor ha perforado la media móvil 200 y parecía que iría venir a dirigirse a esta zona de soporte también tenemos marcada entre esta zona de 24.26 hasta esta zona de 24.74 aunque hoy hemos visto un buen rebote y veremos si esto ya es el inicio de un pequeño rebote que por lo menos le lleve nuevamente a esta zona de resistencia eso habrá que verlo lógicamente nosotros que estábamos pensando que lo más probable es que acabase visitando nuevamente esta zona de soporte y ahí ver que acabaría sucediendo ya que si la perforada baja siguiente soporte a zonas de 22.88 y el siguiente en zona de 20.74 y esta zona de resistencia que tenemos aquí marcado y que hemos comentado pues como veis es la zona de máximos históricos así que superarla sería muy positivo para Naturgy bueno pasamos a ver ahora Acciona y en el caso de Acciona que viene sufriendo en el corto plazo bueno de hecho ya sabéis nosotros lo que nos seguís tenemos marcado este hombro cabeza a hombro de hecho ya hemos marcado incluso previamente este rango lateral objetivo bajista que acabo cumpliendo y ya comentamos que este hombro cabeza a hombro nosotros le veíamos o le tuvíamos como dos claviculares una que podía ser horizontal es esta que tenemos marcada en rojo cuyo objetivo bajista ya estaría cumplido y otro, otra clavicular usando el mismo hombro cabeza a hombro lo tendríamos aquí con esta pequeña pendiente bajista y el objetivo bajista que le saldría sería esta zona de 104.20 para nosotros las dos formas de ver este hombro cabeza a hombro son correctas así que de hecho tenemos marcadas las dos uno ya estaría cumplido y otro sería si alcanzase esta zona de 104.20 bueno lo que estamos viendo es que se acerca nuevamente a esta zona de soporte los 113.80 y si abrimos el gráfico pues podéis comprobar que es una zona muy importante tanto de soporte como de resistencia aquí le sirvió de resistencia luego en dos ocasiones de soporte nuevamente aquí le sirvió de soporte y veremos si sigue aguantando este soporte cosa que sería positiva o lo acaba perforando la baja si acaba perforando la baja este soporte nosotros pensamos que lo más probable es que acaba alcanzando esta zona de 104.20 para cumplir este objetivo bajista y como ya hemos dicho en alguna ocasión pensamos que si siguiese cayendo hasta la zona ahora mismo de 90 sería ir a visitar esta directriz alcista podría ser una buena oportunidad de compra accional lógicamente con su stop correspondiente y asumiendo cada uno el riesgo que quiera asumir bueno como zonas de resistencia le marcaríamos ahora esta zona de los 121.80 luego esta zona de 133.30 y los máximos que nos dejaba recientemente en la zona de 138.30 que además ahora es donde pasa la media móvil 200 que como veis es claramente bajista bueno continuamos y ahora vamos a ver en este caso las dos acciones que más se han caído en el día de hoy la que más ha caído ha sido Solaria una caída del 0.35% y bueno una acción que nosotros ya hemos marcado dos objetivos alcistas en el canal de Youtube nos referimos y los dos lo acabo cumpliendo pero cuando se acercó a esta zona que ya teníamos marcado previamente y que ya habíamos comentado también en el canal pues bueno aquí ya como veis pues nuevamente tras llegar a esta zona de resistencia le ha servido como veis aquí de rechazo, de resistencia y eso sí fuertes caídas que obviamente nosotros no esperábamos que fuesen tan contundentes pero como veis pues no ha parado de caer ha perforado incluso la media móvil 200 a la baja y ahora nosotros estamos vigilando en este caso dos zonas una zona sería esta zona que veis aquí que tenemos aquí marcada sería prácticamente ahora mismo la zona de 13,68 vale esto sería zona de soporte por esta directriz alcista tenemos marcado desde 2018 y en caso de perforar la baja se podría dar un poquito de margen a esta zona de soporte de corto plazo que nosotros tenemos marcado la zona de 12,80 así que perdería esta zona de 12,80 podríamos ver al valor caer hasta esta zona de soporte de los 12,04 luego los siguientes soportes serían la zona de 10,22 y esta zona de 8,20 nosotros ya sabéis que tenemos la cartera número 1 y vamos a ir vigilando solaria y en el caso de entrar pues ya os lo comentaríamos de momento estamos fuera y lo que estaríamos vigilando es una posible entrada además pensamos que está en sobreventa ya comentamos también en el vídeo de ayer así que podríamos tener como mínimo cierto rebote para aliviar algo esa sobreventa bueno y por último vamos a ver Repsol en este caso Repsol pues una caída del 0,15% sí que es cierto que Repsol ya nos preocupa un poco más está prendiendo de forma clara esta directriz alcista que tenemos marcada y bueno si abrimos el gráfico como veis teníamos aquí esta zona importante de resistencia zona de los 15,13 eran sus máximos además máximos históricos que nos dejaba exactamente en junio del 2022 luego nuevamente nuevamente visitaba esta zona en este caso hacía hasta incluso tres toques en esta zona de resistencia hasta marzo de 2023 que acabó por fondo la baja dejándonos un triple de hecho marcaba un objetivo bajista que se acabó cumpliendo y nuevamente pues venía a acercarse a esta directriz alcista que teníamos marcado de medio plazo en Repsol luego en la siguiente impulso alcista conseguía superar esta zona importante de resistencia eso era interesante para Repsol siempre que supera resistencia importante en este caso la zona de 15,13 lo que se suele esperar es que haya más subidas pero como vemos aquí luego en pocas sesiones sí que es cierto que la volvió a perforar la baja aquí lo suyo lo que antes hubiera sido que la hubiese sujetado como soporte para luego intentar seguir con las subidas pero aquí lo que hizo fue perforar la baja ya marcamos también en el canal de YouTube que eso era negativo aquí vimos caídas en Repsol y luego el siguiente rebote como veis aquí nuevamente acabó alcanzando esta zona importante de los 15,13 no pudo con ella y de aquí vinieron más caídas así que en el corto plazo estamos viendo claramente como veis aquí vamos a ver si podemos marcarlo una sucesión de máximos y mínimos decrecientes así que estamos en una pauta por lo menos de corto plazo bajista y nosotros pues estaríamos fuera de Repsol mientras no consiga superar esta zona en este caso su anterior máximo relativo esta zona de los 13,87 para digamos romper esta pauta de máximos y mínimos decrecientes entonces una zona como he contado de resistencia y que haría perder como hemos dicho la pauta de máximos y mínimos decrecientes así que de momento nosotros estaríamos alejados por lo menos en el corto plazo de Repsol sí que es cierto que en el medio y largo plazo sigue estando alcista y le podemos marcar en este caso zonas de soporte esta zona de 12,09 luego esta zona de 10,53 y luego tendrían más zonas de soporte por el camino y como veis aquí pues zona muy importante prácticamente esta franja de los 4,30 hasta esta franja de 5,13 estamos muy alejados pero es una zona como veis aquí muy importante de soporte aquí lo podemos marcar veréis aquí que cada vez que ha llegado a esta zona ha tenido fuerte rebote al alza estamos muy lejos como estamos cuentando de esta zona importante de soporte pero como estamos viendo aquí está performando la baja esta zona o este soporte que tenemos marcado de directriz alcista así que de momento lo único que estamos viendo en el corto plazo es que la acción está bajista bueno hasta aquí bueno si acaso vamos a ver no lo teníamos contemplado vamos a ver Santander ya que hemos hecho solo 5 acciones vamos a ver Santander que también nos parecía que estaba en zona interesante bueno aquí pues también comentaros el tema que aquí bueno no teníamos previsto ver Santander así que luego lo pondremos a principio en el título la pondremos en la primera nosotros tenemos marcado en el caso de Santander tenemos dos objetivos alcistas uno por impulso de Fibonacci a esta zona de 4 con 10 y otro como vemos aquí vamos a ver si podemos verlo claramente por este triángulo roto al alfa que le podría llevar hasta esta zona de 4 con 40 bueno parecía ir a dirigirse a cumplir estos objetivos alcistas pero bueno de momento estamos viendo que la zona de 4 prácticamente la zona de 4 se le está atragantando un poquito y que no puede con ella también comentaros que en Santander al igual que hemos hecho en muchos bancos españoles pues siempre comentamos que la zona de resistencia a los máximos de marzo de 2023 es una zona muy importante en este caso es la zona de los 3 con 71 aquí vemos como consiguió superarla de forma clara y sí que es cierto que no nos gustó que recientemente la había perforado a la baja aunque la ha conseguido volver a superar así que está de momento en una zona interesante ya que está digamos ahora intentando fijar esta zona de 3.71 como zona de soporte veremos si lo consigue y mejoraría si consigue superar esta zona que vendría con vendría entre la zona de 3.94 hasta esta zona de 3.97 si perdiese la baja esta zona ahora de los mínimos que nos dejaba recientemente de los 3.63 podríamos ver más caídas en Santander que como mínimo le llevasen a testear la zona de la media móvil y como comentamos pues la zona importantísima de soporte al igual que para diante en toda la banca española sería como estamos viendo aquí los mínimos de marzo de este 2023 año pasado en la zona de los 2.82 que ahí hay algún banco que la ha perforado a la baja así que bueno acción que la vemos en una zona interesante y veremos que acaba sucediendo en próximas sesiones y se acaba aguantando esta zona de los 3.71 como soporte que sería positivo y como comentamos si supera sobre todo la zona prácticamente hasta la zona de 4 pues podríamos acabar viendo cumplido este objetivo alcista a la zona de 4.10 e incluso porque no este otro a la zona de 4.40 aunque para cumplir esta zona de 4.40 como veis aquí debería superar esta importante o importantísima directriz bajista que tenemos marcado en rojo y que viene desde el año 2007 bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy hemos incluido al final Santander esperemos que os haya gustado el vídeo que haya sido de utilidad dejadnoslo como siempre en comentarios ya sabéis que bueno hicimos ayer el vídeo de de respondiendo a vuestros comentarios ya hemos visto que muchos de vosotros no habéis comentado que si os gusta ese formato así que seguramente este fin de semana volveremos a hacerlo como siempre muchísimas gracias a todos los que hay hasta el final del vídeo por vuestra atención os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!